Música Estamos ya aquí afuera de la sala de prensa del Festival Internacional de Cine de Morelia Y ayer tuve, como verán en el video, la oportunidad de ver la película de La Mujer Rey Protagonizada por Viola Davis, La Shanna Lynch y John Boyega Y lo único que les puedo decir es que pocas películas, pocas películas de verdad Me tocaron tanto las fibras sensibles y me hicieron llorar por más de 15 minutos Como lo hizo The Woman King Creo que el producto que lanzaron para ese festival internacional Es sin duda la mejor película de 2022 Sé que faltan algunos meses para que termine el año Pero a nivel emocional, a nivel narrativo y todo lo que conlleva la historia que nos cuenta Es simplemente increíble Yo tenía a La Mujer Rey como una de las películas más esperadas Vi que se iba a proyectar aquí en el festival, dije voy a aprovechar Y creo que fue un dinero muy bien invertido Porque la película lo vale absolutamente todo Dos horas y 14 minutos de tensión pura Y unas actuaciones impresionantes Lo de Viola Davis es para ponerse de pie Así como lo de La Shanna Lynch Y oye John Boyega, un actor que de repente lo podrán haber encasillado en Star Wars Aquí tiene un papel muy importante y le dan un buen desarrollo Lo verán también en la reseña escrita en un rato Lo dejaré aquí abajo en la descripción Pero me parece una película muy buena Yo creo que, y sin exagerar lo digo De las mejores películas que a nivel personal he visto en mi vida Por todo lo que toca, por la forma en la que lo abordan y sobre todo el mensaje que tiene Es genial y lo mejor de todo es que toca temas que son atemporales Atemporales en toda regla Lo vemos en el mundo de hoy, lo hemos visto hace 200 años Y hace 500 años era la misma situación Creo yo que con mensajes como este Puede haber productos que te toquen el corazón de igual o mejor manera Pero lo que The Woman King realizó en términos narrativos En términos estructurales y en términos de actuación Hace mucho que una película no me tocaba, insisto Fibras tan sensibles ¡Suscríbete al canal!